¡Vaya! 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 Yo soy el toro Yo soy mayor que mi abuela Yo soy mayor que mi abuela Y mi abuela es mayor que yo Y cuando mi abuela nació Ya yo le daba candela ¡Vaya, Víctor! ¡Vaya! ¡Vaya! Yo soy el toro ¡Vaya! Yo soy el toro ¡Vaya! Pero la vaca tiene un ternerito así pequeñito, piponcito, pelujito. ¿Y qué le hace el ternerito? Que de mañana, de tarde, de madrugada, compañeritos, se la mama. Se la mama. Se la mama. Parece que fuera hijo de nosotros. Y el toro, como sabe que no es hijo de él, le dio rabia con la vaca. Porque le vio el ternero mamándose a la vaca, a la teta. Lo primerito que me enseñó mi mamá a chupar teta. Y todavía no se me ha olvidado. Y la chupo perfecto. Y usted también, compadre. La chupo perfecto. Y entonces el toro le dijo, con rabia, compañerito, le dijo el toro a la vaca. Le dijo. Yo no llete bien un tren. Yo no llete bien un tren. Yo no llete bien un tren. Y hablando como un muñeco. Yo no llete bien un tren. Y hablando como un muñeco. Y eso es falta de respeto, analizándolo bien. Pero qué culpa tiene el toro con rabia. Le dijo. Ay, yo no llené el potrero. ¡Ja, ja, 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 ja! Y anoche se ve un tren. Y anoche se ve un tren. Lo que gané que en el orden. Y eso es falta del respeto. Viene. Le dijo. Viene la vaca, viene la vaca, viene la vaca. Cómo yo sigo que la vaca. Viene la vaca. Ve la vaca. Yo soy el noro, yo soy el noro, yo soy el noro. ¡Open mano! cabrero una llave ibanico. ¡Gracias!